Estamos aquí con Jorge Ciculpea, que pertenece a una de las comisiones del SINODO. ¿En qué comisión pertenece y qué tarea debe cumplir? En el SINODO, yo estoy en la comisión de dirección. Y nosotros cumplimos la tarea de poder fijar las reuniones, también de poder ordenar el trabajo que se realiza dentro del SINODO, porque somos como 76 personas las que trabajamos. Entonces, para poder ordenar a 76 personas, entre ellos personas que son sacerdotes y personas que son laicos, es muy difícil. Entonces, como consejo de dirección nos encargamos de eso. ¿Qué le pareció el encuentro SINODO de hoy? El encuentro SINODO de hoy lo encontré súper bueno, súper gratificante. Que nos podamos juntar como comunidad de todos los santos, que nos podamos conocer, y sobre todo que podamos fijar algunas nuevas metas y fijarnos nuevos objetivos para este año y para que podamos seguir creciendo como comunidad de todos los santos. Así que le encontré el trabajo súper, súper bueno. ¿Es muy grande este desafío de evangelizar en una cultura como la doy día? La misión yo creo que es súper grande y es súper difícil, pero en la medida que nosotros nos comprometemos a hacerla, también en la medida que nosotros nos capacitamos bien, que tenemos una buena catequesis, que somos constantes en la fe, yo creo que podemos hacerlo. Y sin duda que el día de hoy es cada vez más difícil, pero como cristianos por eso tenemos que apoyarnos entre nosotros para poder hacerlo. ¿Habrán más actualidades como la de hoy que guarden relación al sínodo? Bueno, esperamos que durante el próximo mes, en el Consejo Parroquial, podamos sacar las conclusiones, la síntesis de las preguntas, y posteriormente en octubre, el 11 de octubre, se realiza la asamblea eclesial, donde van a estar de todas las parroquias, de toda la arquidócesis. Se van a juntar aproximadamente unas 600 personas, y ahí vamos a trabajar sobre las conclusiones del sínodo, para que al final de año podamos sacar un documento final que pueda servirnos para todas las arquidócesis. ¿Qué tarea restan para dar por finalizado el sínodo en nuestra arquidócesis? Justamente lo que estaba diciendo recién, sacar un documento a final de año, en noviembre, y para el próximo año ya poder comenzar a trabajar tema por tema, los temas que son importantes, para poder ayudar a nuestro arzobispo, y poder juntos caminar en esta tarea de evangelizar y de servir a la arquidócesis. Muchas gracias.